hola hola mi linda gente qué tal cómo están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más bueno hoy vamos a estar haciendo una receta súper fácil muy sabrosa económica vamos a hacer unos deliciosos espaguetis con crema y vegetales bueno acá tengo un paquete y la mitad de espagueti el paquetito trae 200 gramos acá tengo un cuarto de crema tengo medio paquete de jamón de pavo el paquete de jamón es de 230 gramos trae 12 rodajas pero yo estoy utilizando 6 voy a estar utilizando media cebolla morada 2 pimentón 2 tomate cilantro el cilantro es al gusto una cucharada de ajo picado con cilantro bueno acá tengo esta olla con agua ya hirviendo le vamos a estar agregando media cucharadita de aceite y le vamos a agregar un poquito de sal bueno acá ya estoy agregando los espaguetis yo no lo voy a cortar lo voy a dejar así enteros pero si usted lo quiere hacerlo por mitad no hay ningún problema ustedes ven la olla es bien pequeña pero como esto la voy a seguir viendo ya se ablanda súper rápido y usted lo va incorporando a lo que es a la olla o cacerola más amplia que usted pueda utilizar bueno acá lo vamos a cocinar por tres minutos la pasta no necesita cocinarla demasiado porque si no le va a quedar muy pasado de cocción le va a quedar así como muy masoso y no queremos eso queremos unos espaguetis ricos sueltos y que nos queden completos que nos queden enteros bueno acá lo lo que vamos a hacer vamos a aplicar los vegetales vamos a cortar el tomate bueno acá tenemos el pimentón igual lo vamos a cortar bueno acá tenemos el cilantro el cilantro mayormente se utiliza en sopa y en pollo pero en lo personal a mí si me gustan los espaguetis con cilantro le da un sabor bien rico y me gusta utilizarlo en diferentes comidas pero si usted no lo quiere utilizar acá en lo que son los espaguetis omita eso pero le recomiendo que lo pruebe así y verá que le va a gustar bueno acá ya están los espaguetis miren así nos tienen que quedar bien sueltecitos no están recocidos como le están pasados de cocimiento y acá voy a estar agregando el ajo vamos a mediarlo bien para que no se nos queme y acá vamos de estar agregando la cebolla si usted le quiere agregar un poquito de condimento ya sea a consumir o no sé en otros países que el sazonador usa verdad le pueden poner pero siento que esta receta no necesita agregarle condimento solo con el ajo y la cebolla queda súper rico esta receta vamos a estar agregando el tomate y vamos a agregar el pimentón todo esto lo vamos a mezclar es como un sofrito acá estamos haciendo un sofrito de los vegetales que estamos utilizando para esta deliciosa receta la sal igual es al gusto recuerden que la crema al menos la crema que estoy utilizando o crema de leche o nata como ustedes la conozcan ya tiene sal entonces no le podemos agregar demasiada sal a lo que es al sofrito porque nos puede quedar muy saladito bueno acá ya pasaron los 3 minutos hoy lo que vamos a hacer es vamos a agregar nuestros espaguetis bueno acá ya agregamos nuestros espaguetis hoy lo vamos a incorporar todo con los vegetales que tenemos acá voy a estar agregando el jabón y acá voy a estar agregando la crema y acá le vamos a poner un poquito de agua o si tiene caldito de pollo le puede poner en vez del agua le puede poner el caldito de pollo si usted utiliza crema más líquida para que su salsita le quede espesita tiene que agregarle media cucharada de fecula de maíz o maicena como la conocemos para que le quede más espesa su salsa bueno estos espaguetis ya están y acá yo le voy a agregar cilantro le vamos a apagar el fuego porque ya está bueno acá está esta deliciosa receta un saludito a toda mi linda gente que me está apoyando de méxico de colombia muchísimas gracias por ese apoyo y espero que sigan viendo mis videos bueno nos vemos hasta un próximo video si dios lo permite bendiciones a todos adiós y Gracias por ver el video.